Dos horas en el norte y en el noreste del país, se reporta también una falla masiva en la misma zona principalmente. En la empresa Megacable, que es una empresa de televisión por cable, internet y telefonía, vemos cómo desde Hermosillo, Torreón, Guaymas, Culiacán, gran parte de Sinaloa, Guadalajara, Colima, e incluso aquí en la Ciudad de México empieza a reportarse esta falla. Va de la mano con el apagón, un apagón que dice la Comisión Federal de Electricidad, se atribuye a la alta demanda de gas natural después del vórtice polar en Texas y a un desbalance de cargas en el sistema eléctrico nacional. Esta falla en Megacable, telefonía e internet, está siendo tendencia nacional en Twitter, comienza a hacerlo. Y si ustedes tienen problemas más allá de estas zonas, por favor repórtenlo, porque nos parece que es un gran problema en realidad y es gran parte del país. Aquí vemos cómo es prácticamente la mitad del país, principalmente en el noreste y en el norte del país. Pero vemos que aquí hay algunos reportes ya en el Bajío, en la Ciudad de México. Entonces estemos atentos, hay que ayudarnos entre todos. Y si continúa el apagón de electricidad y estás conectado al celular en el norte o noreste del país, también repórtalo para tener más claridad de información. Muchas gracias. 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 Gracias.